Manuel Díaz, el cordobés, está acostumbrándose poco a poco a su vida lejos de la Plaza de Toros. El torero se retiró de la carrera que le ha dado todo, pero sigue muy unido a ella de todas maneras. Tanto él como Virginia Troconis lo han confirmado. El diestro Manuel, el cordobés y Virginia están aprovechando para hacer reuniones con amigos en todo momento. Esta semana desilumbraron en un cumpleaños increíble. Fueron a los Latin Grammy y ahora se los ha podido ver rodeados de su gente. Fue Virginia quien compartió en su Instagram un video donde está Manuel Díaz, el cordobés, junto a todos sus amigos. Estos estaban en Marbella aprovechando del buen clima y una bonita charla todos juntos. Una vez más el famoso Manuel Díaz y Virginia pudieron confirmar que estar con sus amigos es uno de sus planes favoritos. No hay nada que les guste más que estas reuniones tan cálidas.